Como alcalde quiero manifestar el apoyo de la ciudad a la empresa Mercedes, a su industria auxiliar y en general a todo el sector de la automoción de Vitoria-Gasteiz. La transición energética no puede suponer una demonización de las actuales energías, tampoco del diésel, y debe ir sobre todo acompañada y acordada con Europa para que nuestro sector del automóvil la realice con éxito. El 33% de la economía alavesa depende de la industria y especialmente de la industria del automóvil. Nuestra riqueza se debe en gran medida a este sector. La transición energética es necesaria, es imprescindible, pero hay que hacerla de forma ordenada, hay que hacerla de forma coherente y protegiendo nuestra mayor industria que es precisamente la industria del automóvil. Por eso estamos hoy aquí apoyando a Mercedes. Como responsable de fábrica y en representación de la plantilla de Mercedes-Benz Fábrica de Vitoria, quiero agradecer públicamente a Ramiro, a la Diputación, a Corca, nuestro alcalde, su apoyo público hacia nuestra empresa. A nuestra empresa, a nuestro producto, en definitiva, a nuestra ciudad, que con nosotros compartimos con mucho gusto. Nosotros como empresa líder de la automoción y líder tecnológico, tenemos un reto compartido de hacer una transición inteligente, donde tengamos un beneficio todos. Y nosotros estamos comprometidos con la sostenibilidad y con la movilidad futura.